García, allí está el 1 a 1, el centro del Tano, Vela, correr, la pelota no se fue, la bala anotió el arquero y después sigue ahí lateral para el Unión de Santa Fe, pensé que se iba al córner, la tocaba Rodríguez, se le metía. Sí, además Vela le pegó incómodo a ese centro después de la acción de García, que es mucho más vertical que Caballero, su reemplazado, cayéndose quiso meter el centro, casi la clava en el ángulo, excelente la reacción de Rodríguez, una pelota complicadísima. Elba, pierna arriba de Vidal, el ruso Rodríguez abajo. En el anterior, este disparo de Palacios que iba contra el palo, generó esta notable reacción de Rodríguez. Una vez más, cuando lo llaman a trabajar al arquero de Independiente, cumple, la enganchó con la zurda, la metió con la derecha, picaba y se metía.